saludos en el día de hoy vamos a ver la interfaz web de nuestros NAS Asus Store aquí colocamos la IP que nos otorga nuestra red para acceder al mismo y nos va a dar un mensaje de bienvenida una vez que ya lo hayamos configurado aquí nos indica que podemos subir nuestras páginas web en la carpeta para poder utilizarlas es decir que nos va a servir también como si fuera un hosting vamos a iniciar sesión y vamos a encontrarnos con un mensaje de bienvenida vamos a saltar esto y vamos a ver las aplicaciones que están disponibles para iniciar aquí tenemos un control de acceso esto nos va a permitir por ejemplo en usuarios locales agregar usuarios con diferentes tipos de permisos por ejemplo administrador super usuario o super administrador y invitado podemos crear grupos para los mismos y también tenemos lo que sería usuarios para directorio activo o active directory y edad esto ya sería para windows server lo mismo la parte de usuarios la parte de grupos y tenemos carpetas compartidas esto viene siendo smb o samba en linux aquí podemos ver la carpeta que podemos compartir si tenemos algún disco virtual para compartir o un sif folder podemos ver los privilegios que tienen las aplicaciones aquí solamente podemos habilitar o deshabilitar y también para los mismos usuarios tenemos un monitor de actividad esto es para ver los recursos que está utilizando el sistema así mismo los procesos porque tiene un sistema operativo integrado tenemos la parte de explorador de archivos donde podemos ver los archivos que tengamos disponibles como tal esto es similar a windows o cualquier otro sistema operativo tenemos una actor o un manejador de aplicaciones donde podemos instalar diferentes tipos de aplicaciones como tal por ejemplo php 7 que ya se ha instalado y apache http server que nos va a permitir alojar páginas web tenemos montones de aplicaciones que van a ir cargando de esta manera y también podemos actualizar sumamente fácil y sencillo le damos a update y le damos acá a update para actualizarla aquí nos va a indicar las aplicaciones que tenemos instaladas muy importante podemos instalar un antivirus para darle seguridad para darle seguridad podemos también tener lo que sería per son ya lenguajes de programación tenemos acá una aplicación para el sistema de videovigilancia y tenemos 0 tire en su versión beta esto es para hacer vpns también podemos crear un servidor de correo y lo más interesante es que también podemos instalar docker con esto vamos a tener máquinas virtuales en nuestro nas podemos hacer backup y restablecerlos conectar discos duros externos ver los servicios que están funcionando por ejemplo el cmv afp nfc ftp server y también terminales es decir podemos tener comunicación con nuestro nas desde cualquier tipo de dispositivo en la parte de configuración en la parte de configuración vamos a ver todas las configuraciones disponibles que se pueden realizar algo muy interesante es la parte de adm defender que viene siendo un firewall de red como podemos observar tenemos muchas opciones para gestionar es un dispositivo esencial para cualquier tipo de usuario y lo tenemos disponible acá en android es un amigo tren no 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 Gracias por ver el video.